El Partido Liberal Constitucionalista a través de su presidenta María de Ozuna dejó entrever que ese partido podría ir a elecciones con o sin reformas electorales. Queremos ver y participar, porque vean que vamos a participar, que no quede la menor duda. El PLC, vamos a participar en este proceso de elecciones. Hemos participado en 19 procesos de elecciones. No vamos a decir, no, no vamos a participar. Y un par de meses antes, sí, 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 no, no, nosotros somos serios. El PLC participará en este proceso con alianza, con sectores y con todos aquellos que quieran hacer alianza con nosotros. El partido Alianza por la República informó que de no haber reformas electorales harían un llamado a la no participación electoral de todos los partidos políticos, pero si no lo acogen ningún otro, sí participarían. Veamos detalles. Nosotros estamos en preparación todo el año. No solamente cuando vienen elecciones o tenemos elecciones a la vista, sino que este es un trabajo de 24 horas, continuo, los 365 días del año. En ese tiempo lo que hacemos es reestructurar estructura, ir planificando cuál va a ser nuestro papel en las elecciones que se nos avecinan. En cuanto a las reformas electorales, desde el 2018, marzo del 2018, antes de los sucesos tan funestos, pues, del 18 de abril, nosotros, al igual que otros partidos políticos, hicimos nuestras propuestas de reformas electorales. Esto le fue enviado a la Organización de Estados Americanos, le fue enviado a la Unión Europea y a todos aquellos organismos interesados en que en Nicaragua se dé un proceso lo más transparente posible en las elecciones para que el voto sea respetado. Entonces, estamos preparados y no puedo adelantarme de que no van a haber reformas. Tengo entendido que sí.